Peleando Pablo con Pablo cogió una tabla Peleando Pablo con Pablo cogió una tabla pa' darle a Pablo Y Pablo su palo pa' darle a Pablo y se formó el berenjina Peleando Pablo con Pablo cogió una tabla pa' darle a Pablo Y Pablo su palo pa' darle a Pablo y se formó el berenjina Pablo le dio cuel palo a Pablo Pablo le dio cuel palo a Pablo Y Pablo con su palo, y Pablo con su palo, y Pablo con su palo Me dicen mis characheros Yo no sé por qué será Me dicen mis characheros Yo no sé por qué será Yo nunca he sido embustero Siempre he dicho la verdad Yo nunca he sido embustero Siempre he dicho la verdad Hay un dicho que le he dicho pero yo no dije el dicho que me han dicho que le he dicho Furralito No, amigo, es Alfredito Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha y chocha la vende chocho Chula la vende chicha chula 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 Cuando venga la negra esa azúcar es puya Cuando venga la negra esa azúcar es puya Quiere que le den manzana a patilla a lube Quiere que le den manzana a patilla a lube Y arobaXA Bueno caballeros Llegó el momento Chimpecuenchón De la costa norte Colombiana Les traigo el regalo Más hermoso a mis seguidores Ustedes que están bailando, gozando Y limpiando la hebilla esta noche Ábranle calle De honor Aparte ese caballero, usted que tiene la cabeza pelada Como Chocosueletísico Aparte ese que viene el regalo Más hermoso La única, la imprescindible La dama, la reina Con ustedes Su majestad María Cascito La burra Esto bello Ay, recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Ay, ve que vaya a ver El camino es tu lebrero El camino es tu lebrero Pero cuando me vayas Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Mételo en su vainita Mételo en su vainita Gracias por ver el video.